Ay querida, si tú supieras cómo me siento, estarías aquí Sin reproches, ni castigos, solo mimos del corazón Pero no entiendes nada, ni te importa mi alma de cantor Llevo una semana en vela, porque no puedo ser normal En esta semana, los días se hacen noche, la noche se hace amarga y no la puedo olvidar Llevo una semana en vela, porque no quiero ser normal Porque los observo y a mí no me gusta esa forma que tienen para amar Si tuvieras, querida mía, la tristeza que aloja en mí Seré un llanto desesperado, angustioso Por lo que tengo aquí, por lo que nací, llanto de cantor Por una semana en vela, porque no pude ser normal En esa semana, todo se hacía noche, la noche se hace amarga y no la podía olvidar Por una semana en vela, porque no quise ser normal Porque observaba y no me gustó rotundamente Lo que llamaban amor Oh, 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 oh